Hola, hoy en este canal vamos a hablar de cómics. No es una cosa nueva, venimos haciéndolo tradicionalmente, al mismo tiempo que comentamos también libros, películas y otros elementos de la cultura. Hace unos días hablábamos de la serie que había empezado Brian Michael Bendis con Superman, en una nueva etapa de este superhéroe. Bueno, hoy vamos a ampliar esa visión a otros de los grandes superhéroes de la competencia de Superman, es decir, los de la Marvel. Superman aparece en DC, la Marvel tiene superhéroes como Spiderman, los cuatro fantásticos, los Vengadores, Iron Man, Thor, etcétera, etcétera. En fin, la división tradicional de superhéroes por categorías en compañías diferentes. Y hablamos de los cuatro fantásticos porque son una pieza importantísima dentro del entramado superhéroico. No son los primeros, pero son los que dan comienzo a la llamada edad de plata. En realidad hay quien dice que esa edad de plata nace en el 55 con una renovación de Flash. Podría darse. En DC ya venían trabajando con superhéroes desde finales de los 30, con Superman, Batman y otros personajes. También en la Marvel, que no se llamaba así entonces, tenían al Capitán América, pero este había muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, había desaparecido. Más tarde volvería de nuevo a la acción. Y estaban en los años 50 muy preocupados en la sociedad estadounidense por el daño que podía hacer en los jóvenes cerebros los personajes superhéroicos que, según ellos, deformaban a los jóvenes y les convertían poco menos que en delincuentes. Había un famoso libro del doctor Frederick Bertrand titulado La seducción del inocente que contaba eso justamente. Y la verdad es que los padres de la época andaban muy preocupados por sus hijos por algunas películas como Rebelde sin Causa o Semilla de Maldad o Canciones de Rock and Roll, que por aquel entonces eran toda una revolución y estaba muy mal vista por los mayores. Bueno, pues de repente en el 55 vuelven a rebrotar un poquito los superhéroes y en el año 61, cuando la compañía Marvel estaba a punto de desaparecer, se le encarga a Stan Lee la creación de algo parecido a la Liga de la Justicia, que era un grupo que reunía a los grandes en la editorial DC. Y en lugar de reunir a personajes que ya habían nacido, como la Antorcha Humana o Namor o el Capitán América, lo que hizo Stan Lee en compañía de Jack Kirby es crear un grupo totalmente nuevo. Cuatro individuos que en un viaje estelar reciben unos rayos cósmicos que les convierten en algo diferente. Mr. Fantástico se estira hasta límites increíbles. Su Storm es la mujer invisible, que además puede crear campos de fuerza. La Antorcha Humana, que no es la original, pero tiene unos poderes semejantes, pues se enciende, como su nombre indica. Y la Cosa, es decir, Ben Grimm, el piloto de la nave que recibe esos rayos cósmicos, se convierte en un ser de piedras. Bueno, por reducir un poquito a lo elemental la conversión de estos personajes. Durante ciento y algo episodios, Jack Kirby y Stan Lee convirtieron a los cuatro fantásticos en el referente de todos los personajes de la Marvel con permiso de Spiderman. Pero allí vienen a hacer una serie de personajes que después se incorporarían al transcurrir normal de la editorial, como Pantera Negra o Silver Surfer y otros más que van creciendo a lo largo de estos años. Pasa el tiempo, diferentes autores hacen cargo de todo esto y llegan algunas etapas especialmente recordadas, como la que protagonizó John Baird hace ya 30 años. En cualquier caso, hablando de la actualidad, tenemos que decir que como Marvel había cedido sus licencias a diferentes compañías cinematográficas, los Mutantes, Spiderman y también los Cuatro Fantásticos, y estos en cine pertenecían sus derechos a la 20th Century Fox, durante un tiempo decidió suspender la publicación de los Cuatro Fantásticos para fastidiar a aquellos a los que habían vendido la licencia. Pero después, incluso la Fox acabó siendo pasto de la Disney, que lo compra todo en Estados Unidos, incluida la Marvel, y en consecuencia ya podían trabajar con ello. Y cedieron los trastos de esta colección a un autor emergente llamado Dan Slott. Dan Slott, como todos los que han acabado escribiendo cómics, era un fan favorito desde pequeño y había tenido experiencias anteriores haciendo trabajos para editoriales que publicaban cómics para niños, cosas incluso dentro de la misma Marvel, como los Vengadores de los Grandes Lagos, pero no había destacado extraordinariamente. Llegado a ese punto, resulta que ocurrió algo verdaderamente sorprendente en la colección de Spiderman, y es que esta había llegado a un punto sin salida, decidieron reconvertirlo todo totalmente. El autor que estaba haciendo por aquel entonces de guionista en Spiderman, Straczynski, se negó a seguir y le cayó la bomba al amigo Dan Slott, que a lo largo de diez años, diez largos años, ha venido guionizando la serie principal del Trepamuros, con éxito y con controversias. Hay gente que no le aguanta, hay gente que dice que es un tipo estupendo. Yo creo que la gran labor de Slott es la de manejar bien los tiempos cotidianos, los superhéroes humanizados, las circunstancias que ocurren todos los días, y de vez en cuando explota la acción, porque un cómic de superhéroes sin acción no tendría sentido. Y eso lo ha trabajado bastante bien, y lo hizo bien en Spiderman y en otras series como Hulk, y también lo hace bien en Los Cuatro Fantásticos. Lo que pasa es que los seguidores de Los Cuatro Fantásticos, que han estado tres años sin sus personajes favoritos, se quejan de que le falta acción. Y es cierto que los primeros números de Los Cuatro Fantásticos de Don Slott adolecen de cierto aburrimiento. Tienen cuestiones ligeras, leves, por ejemplo, que los hijos de Los Cuatro Fantásticos, bueno, de los cuatro no, obviamente, de Reed Richard y de Sue Storm, conducen Fantasticars y sin embargo no tienen carne de conducir, o habrá que hacerles un examen. Bueno, pues esto ocupa, por ejemplo, un número, varios ocupa la boda de Ben Grimm y Alicia Master, que son novios prácticamente desde el número cuatro donde la serie, o sea, desde hace 60 años, casi, y por fin se han casado. Y entonces se van de viaje de novios y acaban en una isla donde también aparece Hulk y se lían a borrazos, que es una de las cosas que ocurren siempre en las historias de Los Cuatro Fantásticos, que Hulk y la cosa acaben a borrazos. Nada espectacular, todo correctito, correctamente escrito también en el territorio del dibujo, es decir, que los dibujantes han estado a la altura de las circunstancias, pero no son espectaculares, como Pichelli, por ejemplo, o Pepe Merino, que es el mejor de todos los que han pasado por ahí, y que ahora se han metido en una historia mucho más ambiciosa que lleva a nuestros protagonistas al espacio, que es donde tienen que estar para vivir grandes aventuras. Esta es una aventura que acaba de empezar, no hablaremos de ella, pero sí parece que apunta grandes novedades y grandes cosas por delante. Y al mismo tiempo, la política editorial de Panini en España ha hecho que se incluya una miniserie de La Mujer Invisible junto a las aventuras de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, esto es lo mejor de la colección. Es una miniserie guionizada por Mark Waid, que presenta a Sue Storm en situaciones de gran peligro en el mundo del espionaje, y la verdad es que está muy bien. Así que podemos decir que la colección de Los Cuatro Fantásticos de Dan Slott merece la pena, de momento, sin grandes alaracas, sin grandes espectáculos, pero ahí queda. En cualquier caso, si tenéis una opinión diferente o algo semejante a la nuestra, siempre podéis dejarnos este mensaje en los comentarios, y en cualquier caso, suscribiros a nuestro canal, que podéis hacer simplemente pulsando aquí. Y si queréis que os notifiquen que nosotros hemos colocado un nuevo comentario, pues apuntaos a la campanita. ¡Hasta luego!